¡Suscríbete al canal! Un espacio para conocer a las personalidades del mundo digital y la manera en la que usan la tecnología para mejorar su vida. Sigue el ejemplo de estos personajes y acompaña semana a semana a Luis G.I.G. en la búsqueda de sus secretos. El podcast de Luis G.I.G. presentado por LG. Muchachos, bienvenidos a este podcast número 51. Te ayuno un podcast que casi no sale, casi no sale porque ya digamos que esta semana la salud nos está abandonando. Por favor, salud, no te vayas. Sí, hombre, es que esta semana la pobre de María Yusepina tuvo que hacer unos análisis, estudios, estuvo en el hospital. Salimos, regresamos, yo me super agripé. Ahorita ahí voy saliendo y bueno, tengo que estar super bien porque me voy a ir de viaje otra vez a Detroit. Ya me gustó Detroit, así que vamos, 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 vamos otra vez a Detroit. Ya estaré contando. Pero en fin, estamos aquí ya en este podcast número 51. Gracias a todos aquellos que han descargado este podcast. Te recuerdo que este podcast es traído a ti gracias a nuestros amigos LG y también te quiero agradecer, ya sea que estés escuchando este podcast en iTunes, en Spotify o en Evox. También recuerda que lo puedes escuchar a través de YouTube, a través de mi canal de YouTube, ahí también lo puedes escuchar. De hecho, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para, de esa manera, puedas estar atento a todo lo que estemos sacando de este podcast, de las noticias del día, de los videos comparativos, tutoriales, videos en vivo. En fin, una infinidad de actividades que estamos realizando todos los días, todas las semanas en mi canal, cual es Yo Soy Luis Geige. Pero bueno, esta semana tendremos varias cosas, la pregunta neurálgica, tendremos también, pues, hablaremos de algunas pruebas que he estado realizando, pruebas que estoy por realizar, en fin, muchas cosas. Así que, sin más preámbulos, pues ahora sí, nos arrancamos. El podcast de Luis Geige. Esta semana, la verdad es que tuvimos muchas preguntas neurálgicas, varias bastante interesantes, pero una que no quiero dejar pasar más tiempo, porque no va a pasar de moda y se va a caer el tren, es esta que realizamos y es, ¿alguna vez has jugado confeti en Facebook? Si tu respuesta es sí, has ganado, responde todo esto en los comentarios. La verdad es que no quisimos y no quise dejar pasar todo este boom de la aplicación confeti. Nosotros ya tenemos también un microtutorial que puedes encontrar en luisgeige.com y que puedes también darle click en el link que aparecerá en el cuerpo de este podcast. Pero la parte interesante es que cada vez hay más personas. De hecho, ahora que te comentaba que estábamos también en el hospital y todo, tenemos que de pronto matar el tiempo porque tenemos que esperar resultados, tenemos que esperar cosas. Y, pues, bueno, en esos momentos nos poníamos a jugar confeti. Llegaba la notificación seis y medio, diez de la noche y nos poníamos a jugar. La verdad es que yo le digo a María Giusepina, oye, pues vamos a jugar maratón para practicar, ¿no? Pero me dicen, no, pero es que también hay muchísima cultura pop sobre novelas y deportes y todo. Pero bueno, en fin, la verdad es que se pone interesante y sobre todo se armó mucho la polémica de dónde sale el dinero. Punto importante, digamos que ya sea seis o diez de la noche y dependiendo el día de la semana, hay distintas bolsas. De lo que yo he visto jugando, había bolsas de seis mil hasta diez mil dólares. Los cuales, dependiendo el tipo de cambio en México, pues bueno, ese era ahí el monto final de este premio. Ahora, este monto se divide entre los que juegan. La parte interesante y a mí lo que me llamó la atención es que yo llegué a ver cuando yo me he conectado hasta seiscientas mil personas intentando ganar. Se pone complicado y peleagudo porque de acuerdo y sobre todo lo que también te genera como este estrés y esta emoción, es que conforme se van equivocando los demás participantes, obviamente quedan menos personas. Y la verdad es que a veces una pregunta que para mí o pudo haber sido muy sencilla, pues de pronto esa es la pregunta que fallan la gran cantidad de personas. Y esa es la parte que se pone interesante cuando dices, bueno, ya quedan diez mil personas, veinte mil personas y entre esas diez mil o veinte mil se va a dividir el premio. Entonces, en fin, está interesante, creo que no quiero dejar la oportunidad y ojalá no pase más tiempo para poder platicar con gente de ellos, de Confetti, pero en cuanto a esta pregunta neurálgica, el once por ciento dijo que sí, el cuarenta y cuatro por ciento dijo que no, que no han jugado Confetti y el cuarenta y cinco por ciento dice que qué es eso. O sea, al final está interesante. Ahora, tuvimos también varias respuestas. Entonces, la misma gente de Confetti a través de su cuenta de Twitter nos dejó ahí un, un, pues un gif. Y bueno, pues yo nada más les puedo responder que yo también los quiero mucho. Pero, por ejemplo, Mario Iván dice, una sola vez me gané la enorme cantidad de trece pesitos. Pues menos, como la mitad de un dólar. Dice, nunca he jugado, dice Arturo Hernández, o usado esas encuestas en Facebook. Solo sacan tus datos y tú autorizas. Aquí está interesante. Habrá que ver las políticas y conexiones que tiene esta aplicación de qué información. Pero, por ejemplo, Eder Cerna, él dice que ganó cincuenta y dos dólares y ayer, bueno, estábamos hablando, esto fue el 31 de enero, el 30 de enero ganó veintiséis. Me llama la atención, que no sé si sea coincidencia, que primero veintis, primero cincuenta y dos y después la mitad veintiséis. O sea, está como, como, como interesante el número. En fin, nada más. Dice Rubén R, sí he jugado y sí he ganado siete pesitos. Mario Agón Gora Manzanilla ganó trece pesos. Dice, Mónica Valenzuela, no, me he quedado con ocho buenas por juego, qué bueno que me recordaste juego a las diez. Dice, Ana Anilu 1411, la página no está disponible, intenta más tarde. Y es que el punto es que nada más es por la aplicación, no se puede jugar de otra manera. Carlos Caste, arroba carloscaste, sí, justo un par de ocasiones hasta que gané y solo recibí algunos centavos. El primo se divide entre los ganadores, cinco mil o diez mil dólares, que es muy poco para tantos ganadores. Mismo concepto que Trivia HQ, preguntas patrocinadas por las grandes corporaciones. Eso, pues, está interesante, ¿no? O sea, al final, ¿dónde vienen? Pues, bueno, yo entiendo o entendería que vendrían de patrocinios. Es decir, de pronto, si Barcel, Sabritas o Televisa quisieran hacer alguna pregunta de sus productos, es decir, papitas, telenovelas, refrescos, etcétera, pues, podrían entrar ahí y, pues, serían preguntas patrocinadas. Imagino que eso tendrá un costo. Y, pues, bueno, estamos hablando de que son dos shots al día donde en promedio tienes medio millón de personas juntos. Digamos, en promedio ahora de lo que yo he visto. Pero, en fin, la verdad es que está interesante. ¿Tú has jugado confeti o no? Déjamelo ahí en tus comentarios. Oigan, y la verdad es que no quise dejar pasar el tiempo para contarles esta experiencia. No sé si a ustedes les pase, pero a mí, de pronto, se me hace como muy buena onda cuando tienes un producto, un gadget, y cada vez le vas encontrando más funciones. Dependiendo a tu estilo de vida, dependiendo a tu uso. La verdad es que se vuelve interesante. Los gadgets o los productos que nada más tienen una sola función como que, pues, hacen que tú pierdas, quizá no el interés, pero sí un poco la emocionalidad en el producto, ¿no? Esta emoción que te da al abrirlo de probar y de disfrutar tu juguete, ¿no? El chiste es que acá en la oficina lo que pude hacer es controlar vía AirPlay una bocina Onyx Mini de Harman Kardon y una Sonos One, hacerla sonar al mismo tiempo mediante AirPlay. Yo no lo había, digamos que no había hecho estas pruebas, la verdad es que gracias a los amigos de Sonos empecé como a descubrir más funciones. Y bueno, les decía que esto no tiene nada que ver en específico con Sonos o en general con lo que he estado probando en las últimas semanas. En general, pues, más bien tendría que ver únicamente con AirPlay. Pero aquí la pregunta es cómo pude conectarlo vía AirPlay, sobre todo, no me preocupa la Sonos One, que es compatible con AirPlay. ¿Cómo logré que la Onyx Mini fuera compatible? Es una bocina Bluetooth que tiene una salida de 3.5 milímetros y listo, o sea, es lo que tiene. La verdad es que estuvo interesante la prueba y es que desde que empecé como a probar funciones que tenía ahí como empolvadas de, pues, los elementos de Apple, pues, había dejado de probar AirPlay. En la casa, en general, todo el sonido está armado mediante Sonos, pero aquí en la oficina hay más cosas, hay distintos gadgets, distintos elementos. Pero para la parte de Internet, desde hace ya muchos años, contamos con AirPorts de Apple, producto que ya va a desaparecer, perdón, que ya Apple ya no está vendiendo, ya no va a fabricar y ya no le interesa. Pero uno de esos productos que compramos el año pasado en Las Vegas fue un AirPort Mini. Este AirPort Mini tiene una salida de 3.5 milímetros. El punto es que cuando yo estaba reproduciendo música en Apple Music, me llamaba la atención que me aparecía ahí el AirPort y dije, bueno, ¿qué pasa si mediante un cable 3.5 conecto mi bocina, que en este caso tenía en mi escritorio, que es la Onyx Mini de Harman Kardon, la conecto, ¿qué sucede? Y voilà, tú presionas el botoncito que es una especie de triangulito en la parte baja, que es un poco el simbolito este de AirPlay, y ahí te aparecen, o me aparecían a mí, dos opciones. En este caso, que la música se quedara en mi iPhone o que la pudiera mandar a Sonos One o al AirPort Express. Entonces, presiono obviamente Sonos One y perfecto, se ve el sonido para allá. Presiono ahora el AirPort Express y tengo el sonido en la misma rola sonando, o el mismo podcast o el mismo video, en dos habitaciones a la vez. La verdad es que me dio gusto porque al final, pues es esta opción que me estaba dando a mí el AirPort que yo había desaprovechado. Y quizás pueda parecer muy tonto, pero pues les dejo ahí el tip, ¿no? O sea, si tú cuentas con un AirPort Express que tiene esta salida a 3.5 milímetros, pues bueno, eso lo hace ya compatible con AirPlay, o sobre todo, pues si ya lo encuentras dentro de tus dispositivos. Y de esa manera, pues bueno, ya podrías estar teniendo esta experiencia multi-room. Hacemos el resumen de lo que se necesita, pues bueno, en este caso, ¿qué fue lo que yo utilicé? Un AirPort Express Mini, o bueno, un AirPort Express nada más, así a secas. Este dispositivo ya es compatible con AirPlay, cuenta con una salida de 3.5 milímetros, lo conecté a una bocina. Posteriormente, todos los dispositivos estaban dentro de la misma red Wi-Fi. En este caso, una vez que mi teléfono a mi iPhone detecta y también está conectado a la misma red Wi-Fi, detecta los dos dispositivos y me permite seleccionar mediante el ícono de AirPlay los dos dispositivos para que suenen al mismo tiempo. Eso es básicamente lo que hice. Ahí te lo dejo. Si tú tienes más monerías o has descubierto alguna otra cosa con tus dispositivos, pues bueno, déjalo ahí en los comentarios. El podcast de Luis G&G. Oigan, y bueno, continuando con esto de lo que hemos estado probando, la verdad me dio un poquito de envidia porque mi buen amigo el doctor Pablo Vidal, el doctor de los gadgets, me platicó del Whisper Mode en Alexa, que básicamente tú le susurras algo a Alexa y Alexa te responde susurrando. Sin albur, muchachos, sin albur. Por ejemplo, no sé, tú te levantas temprano en la mañana y le dices, oye Alexa, prende la luz. Y Alexa te responde, ok. Eso está padrísimo porque al final, pues no sé si a ustedes les pase, pero yo soy el primero que se levanta en casa. La mayoría o todos están dormidos en ese momento. Y lo que no quieres es que Alexa salga con, la verdad es que a todo volumen. Eso no está padre. Entonces yo dije, oye, pues está padrísimo, estoy emocionado. Llego a mi app de Alexa de acá de México y no cuenta la opción de Whisper Mode o modo susurro, como le quieran poner en español. Está súper chafa eso. Está súper chafa porque al final no sé cuál es la limitante de Amazon de ponerle todos estos extras a toda su comunidad. Estoy viendo un hilo de Reddit al respecto y lo que decía este hilo es que sí, efectivamente, únicamente estaba disponible en Estados Unidos. Y la verdad es que no está padre, o sea, no está cool. O sea, al final no tiene que ver nada con compras, no tiene que ver nada que ver con derechos de contenido, nada. Y creo que le darías más funcionalidad a los equipos. O sea, sinceramente, no lo dejo como, vuelvo a repetir, no es que el producto sea malo, sino que al yo enterarme de estas características y darme cuenta que no las puedo utilizar en mi dispositivo aquí en México. Pues la verdad es que sí me genera un poco de frustración y pues un poco como de, pues qué poca, qué poca que no me dejen abierto a ese tipo de sistemas. En fin, les dejo ahí el comentario, no sé si ustedes ya lo han probado, no sé si ustedes han detectado algún otro tipo de funcionalidad que no está disponible para los aparatos Alex en México. Si la hay, déjenlo ahí en sus comentarios y pues bueno, también es momento, si tienen algún comentario que no les gusta o les agrada o que les gusta esos productos de Amazon Alexa, pues también déjenlo ahí en los comentarios. El podcast de Luis G y G. Pues muy bien, si tú has seguido mis conversaciones con Broso en las últimas semanas, pues de pronto es de manera frecuente que salga el tema de Huawei, sobre todo por todo el tema económico, político, comercial, que se está generando entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno chino, donde al parecer pues están agarrando a Huawei como una especie de chivo expiatorio para poder, pues digamos que limitar las acciones que el gobierno estadounidense entiende como malas o erróneas por parte del gobierno chino. La verdad es que no es mi tema, no es mi papel todo el tema de la geopolítica, lo que yo sí les puedo decir y lo que sí puedo digamos que comentar al respecto es que estas incriminaciones con respecto a ejecutivos de Huawei, pues bueno, ha estado bastante fuerte y pues bueno, como usuario y como entraron en el tema, pues sí quería platicar con algún ejecutivo de esta compañía al respecto. Y la verdad es que quién mejor que Carlos Morales. Carlos, con él tuve la oportunidad de platicar en estos días, no fue una entrevista formal como tal, por eso no está grabada ni nada, pero la verdad es que es un Carlos Morales, para entendiendo su perfil, es periodista y fue reclutado por la gente de Huawei para poderlos ayudar en su comunicación, sus relaciones públicas para la parte de México y la verdad es que Carlos es un tipo muy inteligente, es un tipo con mucho conocimiento, no únicamente de Huawei, sino de la industria en general. Así que le pregunté esto, le dije, oye, ¿tú cómo ves? ¿Les afecta o no les afecta? Y me dice, mira, me queda claro que en la parte corporativa, pues sí, sí afecta a la marca, o sea, le quieren, esto le está pegando a la marca, pero al final, en la oferta que yo traigo de producto, de productos gama media, buen precio, buenas especificaciones, no me afecta. ¿Por qué no me afecta? Porque al final el consumidor va a llegar a Telcel, AT&T o con el carrier que quieran, y le van a dar una oferta donde quizá mi dispositivo es el que cumple sus necesidades. Y ahí el usuario, pues seguramente no va a decir, ah, no, pues porque están dándole orden de aprehensión a la CFO o algo por el estilo, no lo voy a comprar. Y la verdad es que se me dio una respuesta bastante inteligente y ese es cierto. O sea, hay que recordar y sobre todo les quiero mencionar que cuando yo he tenido la oportunidad de viajar con la gente de Huawei, ha habido palabras y momentos muy interesantes. Mi primer momento fue la primera vez que visité esos cuarteles generales y la verdad, darme cuenta de lo fuerte de la compañía, de la cantidad de desarrollos que tenían, para mí fue impresionante. O sea, no es que fuera el mejor cuartel general de compañías por la parte de diseño, no, sino por lo que ahí había, por los prototipos, por lo que te enseñaban, por lo que te decían. Y por otro lado, en algún momento en Londres, uno de los ejecutivos de Huawei en una conferencia de prensa también mencionó, tenemos los recursos para demostrar y para poder promocionar nuestra tecnología. Entonces, en ese sentido, pues lo que van a hacer es seguir tratando de mostrar su tecnología en distintos aspectos y en distintos segmentos del negocio. La verdad es que se va a poner interesante. Y bueno, la verdad es que traigo todo esto a colación porque, bueno, en los próximos días, tanto un servidor como mi equipo, estaremos probando algunos de los dispositivos que me estuvieron prestando para poder probar. En este caso, tengo conmigo el Huawei Y9 2019. Es la última versión, un equipo gama media. Es un equipo con 64 GB de memoria interna, 3 GB de memoria RAM. Es un equipo que, pues dependiendo de los mercados, puede ser dual SIM. Si es un equipo abierto o está con operador, pues seguramente no, estará cerrado. Por otro lado, también, aunque yo ya tenía y había probado el Huawei Mate 20 Pro, ellos me pusieron a disposición el Huawei Mate 20. Este tiene 4 GB de RAM, 128 GB de memoria interna. También, la verdad es que equipos bastante, bastante poderosos y que estaremos probando. Y finalmente, algo que la verdad es que me dejó muy interesado y sobre todo inquieto. Eso es, así me dejaron, inquieto. Es que me prestaron también un reloj, el Huawei Watch, Huawei Watch GT. Es un reloj inteligente. La verdad es que me mandaron la versión Fifi. Es una versión, está bonito, está bonito. Pero, lo que me llamó la atención que me decía Carlos, es que más o menos le dura la batería una semana. Una semana le dura la batería a este reloj inteligente. ¿Por qué me dejó inquieto? Les voy a decir. Porque yo soy usuario en este momento del Apple Watch Series 4. Y me gusta mucho. Y estoy muy contento. Entonces, es como cuando tú vas a la tienda y compras una tele en oferta. Y después regresas a la tienda y ves que está la misma tele con más descuento. Así me siento. Así me siento de, ¡qué poca! ¡Qué poca! O sea, en general, digo, obviamente yo estoy probando constantemente. Y bueno, cuento normalmente con dos equipos que estoy utilizando. Y que bueno, seguro uno lo estoy cambiando más, que es el equipo Android. Y que bueno, voy a estar probando con algunos de los equipos Huawei que tengo. Este reloj Huawei Watch GT para ver qué tal funciona. Y sobre todo, pues cómo le va frente al Apple Watch. En fin, bastante, bastante interesante. Serán algunas de las pruebas que estaremos realizando en los próximos días. Vuelvo a recordarles. Es el Huawei Y9 2019. El Huawei Mate 20. Y el Huawei Watch GT. Son los equipos que estaremos probando. Y que te invito a que vayas a mi canal de YouTube a descubrir algunos de los videos. Y también al blog que estamos ahí poniendo. El canal de YouTube. Ahí me encuentras como YoSoyLuisGYG. Y en el blog, ya lo sabes, LuisGYG.com. El podcast de Luis GYG. Pues muy bien, muchachos. Llegamos ya a la parte final de este podcast. Esta semana estaré, como les mencionaba, en Detroit. Me invito a la compañía Fourencia. Es una compañía que yo no conocía. Pero que bueno, tiene que ver con todo este tema de las cabinas dentro de los vehículos. La promesa que ellos me hicieron es que voy a conocer lo que será la cabina del futuro. Vamos a conocer todo esto. Vamos a ver algunos de los demos. A ver qué tal y qué cosas me encuentro por allá. Los invito a que sigan mi cuenta de Instagram porque estaré posteando varias cosas. Estaré haciendo videos en vivo. Estaré haciendo video. En fin, muchas, muchas cosas. Ya sabes, en Instagram estoy como LuisGYG. Sígueme. Y bueno, te invito también a que me sigas tanto en Grupo Fórmula como en Aire Libre. Donde estoy respectivamente con Janet Arceo y el buen Broso. Estaremos ahí platicando. Con Janet les confirmamos la fecha porque todas las semanas cambia el día de la semana en que tengo la charla con Janet. Y con Broso, ya lo sabes, el jueves de VerGadgets. Ahí estamos. También te invitamos a que si no lo has hecho te suscribas a este podcast. Ya sea que lo hagas, no sé, en iTunes, en Spotify, que lo hagas en Evox o bien que lo hagas en YouTube. Que lo hagas esta suscripción en YouTube. Y donde en YouTube, además te invito a que actives la campanita porque además de este podcast, pues vas a tener los videos unboxing que estamos realizando. Videos en vivo para comentar preguntas neurálgicas. Tutoriales con respecto a los equipos que estoy probando. En fin, una infinidad de contenidos que estamos ahí alimentando a este canal de YouTube. Por lo pronto, yo me despido. Yo soy Luis G.G. Este fue el podcast número 51. Y aquí, como siempre, continuamos. El podcast de Luis G.G. Presentado por LG.